el mapa con la que me jugué ayer y me saqué una partidaza de lujo fue en citadel en esta de aquí pero qué partidaza me saqué ayer ahí mano en donde esta vez en donde esta vez hay como una lona donde después yo no sé cómo yo me atrepe ahí yo me atrepe ahí y todo el que venía yo me salía por un costado y me iba por el otro y granada y recogía las ranadas del piso miren épico saben por qué no lo tienen en el canal hoy que no se grabó nada del audio del gameplay nada absolutamente nada y no iba a subir una cosa después no tuviera audio pero la partida más épica que jugaba ahora recuerdan que tel era uno de los mapas que mejor se me daba en este juego bueno él lo modificaron totalmente lo cambiaron la horita es él hace creo que en el en el primer insurgency lo cambiaron totalmente a gusta no lo sé no me desagrada pero no me gustó no me gusta el hecho de que le hayan hecho este cambio citan por cierto esta es la casa 34 de la configuración que estamos usando en la casa 34 ustedes saben agarre puntería para mí no puede faltar por el estilo de juego que yo tengo pero eso no quiere decir que ustedes puedan probar otros tipos de agarre por ejemplo agarre retrocesos buenísimo en principio cuando empecé a jugar era buenísimo pero ya me acostumbré a las de puntería controlo más el recoil etcétera etcétera entonces de carga si no porque esto lo aumenta la velocidad de la recarga y con los cargadores extendidos realmente no te hace falta no sé que ponga vaya no ser muy bien compensado pero me voy a poner el silenciador recuerden si yo estoy en contra del silenciador en este en este juego vale estaba echado puto campero este es el mapa nuevo lo voy a decir digamos que es un mapa nuevo vamos a ver si quieren picar vale 1,2 3 a regresarme segundo eso creo que el respawn va a estar como por aquí quizás de atrás no sé puede ser no vale esto esto es lo que más o menos ellos hicieron con el no me desagradas pero no me gusta mucho tampoco no bro what the fuck oh my god big clappy bro vale sé que por aquí hay un punto de respawn porque estamos reapareciendo nosotros aquí mato buena pero ya tenemos más vale no me llevo hasta aquí arriba no me llevo hasta aquí arriba no 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 oh my god la frag esta es la rotación del mapa ustedes me dirán si les gusta o no a mí en lo personal no me desagradan porque es algo nuevo refrescante etcétera pero si me preguntaban si me gustó el cambio que hicieron sobre el telé no sobre todo por el mapa que es saben este mapa no está diseñado es decir aunque tenga c a y b no este mapa no está diseñado para este no sé para este estilo no no sé si ustedes me entienden yo siento que no no tenían que hacer esto no tenían que hacer el telé no tenían que haberlo tocado pero bueno entonces si si hacen rotaciones en los mapas pero no se dedican a arreglar el maldito o que es queieron es el que tienen que subiendo exactamente no era en los Fighters es eso si tienes que acercarse es que hayan que irme ver si encuentro algo que me familiarice con el mapa porque no te morías antes Pero no hay Cuidado, ahí vamos a ir, sí o sí Machiaron, ahí Lo machiaron también Vale, nada me voy a comenzar Vale oh no 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 así no los spawn del mapa que te puedo decir mapa? que te puedo decir? no me gusta no me gustan lo siento que están muy esto muy para otro estilo de juego sabes ahora ahí está pero ahí está ¡Grenade! 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 Oh my god, es algo malo que tiene, es un torsio que tiene esta pistola que para disparar resto tiene que pedir permiso Yo no sé a veces como coño yo es, le meto los tiros que yo le meto a la gente usando esta arma God damn, es por eso que uso, y por eso es que uso 29 está bien, debemos ser, vamos a matar, vamos, ayuda a matar, a ver que nos abrimos a ver Gracias Tengo buen spawn aquí 1, 2, 3 Y no lo maté Vale, de la misma vez estamos también un poco Definitivamente de frente aquí Oh my god Espérate, 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 lo bueno que tiene es que no tengo Nooo, que lástima men, cuánto tenemos, tenemos 31, 5, 11 vale, a pesar de que me estoy quejando en mapa porque no me gusta la rotación Pero eso no quiere decir que yo no siga siendo considerado como una bestia jugando a este juego, vale Yo me considero una bestia jugando a este juego, bro A ver, nos hicimos 31, 5, 11 Pero la cosa está en que las rotaciones del mapa para mí no está mal Pero no me agrada que hagan, por ejemplo, mapas que en el, yo no sé, que son para otro estilo de juego, para que ustedes me entiendan Los metan aquí sin hacer reducciones, ¿sabes? Sin hacer reducción de mapa, la verdad Igual que en GAP, 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 GAP no me gusta, literal El de GAP está horrible, horrible El de GAP, 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 Gracias por ver el video.